Un rato ya y ya estoy conmigo justo en la hora para irme al dentista Uy, esto no te caigáis al pozo Eso, mira, ya está oscuro Aquí el fin polillita meneando las manos La jefa nos va a retar Que se molaron mucho O el desorden para grande, no Así que estoy guardando los vestidos de invierno Esto es el chito hoy, me dice mi cara al Jessy ¡Vlooo! ¿Cómo están, chanchita? Hoy yo no edité anoche, no Pero hoy día va a ir a hacer cambio de aceite Va a ir a hacer cambio de aceite Vamos Entonces ahí edito mientras Sí, yo son 20 minutos Ah, entonces ahí edito el video ¿Cómo están, chanchita? ¿Cómo va su semana? Para usted, mitad de semana Y ya nos queda poquito para irme a Santiago Están todos muy felices porque vamos a Santiago De vacaciones Estas son las vacaciones del año Sí Del año y del otro ¿Por qué? Estas son vacaciones que tú te mereces Por estar 24-7 cuando yo no estoy ¡Ay, mamá! ¡Conformate, famagún! Mira la semanita No es malo, todo apagado Es al inclusive Miren mi polera, chanchita Es del Renato No encontré la mía Me queda cosita Me queda bien, sí Son hermanables Ya se prestan las poleras Así que eso Ahora tengo que ir al dentista también Sí No, es que acá me van a hacer muchas cosas Como para hacerme yo Ponerme los brackets Y después de la tarde tenía de nuevo Y tenía el flúor Pero no voy a ir Oye, el flúor, qué caro el flúor Como el 200 lucas Así que no voy a ir nada Voy a ir a la vuelta Sí A la vuelta voy a ir Porque tengo que estar 3 horas sin comer Eso es lo peor Podrían hacer el flúor a las 5 de la mañana, ¿sí o no? Sí Pues ya La ajuste la calce Ya Estoy listo Así que Eso, mi chancho Igual tiene dentista Más tarde Más tarde que yo Y eso sería ¿Qué más vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer cambio de aceite Cambio de aceite Ayer le fue bien la revisión técnica Fue bien Hagamos ¿Qué más? Más más Revisión técnica Todo el auto está impecable para viajar Yo me voy a hacer las cosas Sí, vaya un calor Ahora vamos a hacerle Despacito Lo se debe caer Y traiga los remedios también Suavecito Ah, mi pantalón Mi chancho Ya Miren este pantalón Que tiene más años que yo ¿Cuántos años? Dos Este pantalón No, más Nos hemos mudado aquí Sí Como cuatro años Más o menos Y fíjese en el detalle por favor Las plantillas Que le sufran los ojos Miren Las plantillas Miren Ah, ¿se acuerdan de este o no? ¿Quién empezó? Este El corazón coreano Corazón coreano Por Jessy Love Ah Hace cuatro años atrás Yo lo escucho Ya Por favor Así que aquí está mi chanchita Con su outfit Retro ¿Sí o no? ¿Retro? Sí Te faltan las puras Chasquillas así Y Aquel team polillita Meneando las manos ¿Qué te pasa, loco? Ya, nos vemos después Ah, es un Es una vada nasal Ya chanchita Vamos a tomar la pastilla Parece campo minado Aquí en el suelo Le tiran la ropa Sucia Mi chancho está lavando Tienes Tienes separar La La ropa Vamos a tomar mi pastilla Porque después tomo desayuno Como a la once Como a la once ¿Ah? No me travesa Sí Pero Sí, pero así Me pidieron el papel de autorización Yo no sé si Muy tarde O si ya lo pilló Lo va a pasar el día A mi serrón Sí, usted tiene que entregarlo No esperas que se lo pidan Si el Renato lo llevó al tiro Ese mismo día Lo entregó, ¿no es cierto? Sí, lo entregó Que tienen una corrida el jueves Corrida familiar Tenemos Que yo voy a correr Pasamos allá No importa que de ellos hay la hora No importa Eso es lo que me acosa a mí Llegar de la última Y que digan Allá viene la última Eso es lo que me acosa Así que, Trini ¿Qué? Vamos a tener que partir rápido Y después ahí Pero vas a correr tú Primero Pero ustedes no Pero es que si quieres Allá atrás tú ¿Tengo que ir contigo? No, pues ¿Yo sigo nomás? Sí, usted sí ¿Es que llegas a quedar atrás Sigo nomás? Igual tú después Vas a ir parándose Obvio Otra Trata Mamá ¿O me quieres la agua? Cuando te quiero la agua En el colegio ¿Dónde ya? ¿Dónde está sacando la cámara, hijo? Póngase la parca, hijo Sí Primero paso No tengo que empezar con No, no, no Mira Igual a ti Que me dieron en educación física A solos del taller De mi colegio No, no Ya estamos aquí En el cambio de aceite Hace rato ya Y ya estoy como justo en la hora Para irme al dentista Así que ya voy a Me voy a parar Para ir a hacer presión No, pero ya está listo Ya le me dijo Cinco minutos más Tengo que ir al tiro El dentista Por lo menos Terminé de editar Subí el video Avance alto Ya Nos vamos ¿Me puedo subir? Sí Ay, yo cayendo Ay, yo cayendo Ay, yo cayendo No, tú no te caigas Ay, esposa Eso mismo Ay, ya está oscuro Al hoyo que estoy Ya Aquí con el cachete Colorado Estamos justo en la horita De gelito el video Es buena Es buena No, aquí No, aquí No, aquí Está el molino El molino Operativo todavía Ahí tienen la harina Viste, ahí la está barriendo Ah, claro Para echarla al saco Se le voló Se le voló La harina, caballero Es acerri Yo creo que Yo soy así ¿Sí? Se siente ¿Diferente? Sí Ya llegamos aquí Al estacionamiento Y el lunch Ahí está Esto no lo quería echar En la mochila ¿Lo echamos? ¿No más? Sí, derechito ¿Nosotros o el lunch? ¿Qué? ¿Nosotros derechito? No, pues esto derechito Porque va a sopita Ah, mira Algo ¿Qué? Ah, no, está ahí Nada No sé Vio eso Pero eso es del De las gomas Donde le eché eso No me manchaste el pantalón No, mira Fue recién Donde yo pusiste tú La bolsa Ah ¿En caché? Ya Mi chanchito Fue a lavar el auto Quedó limpiecito Ahora Hay que comprarle un Chuta Quedó mal cerrado Esto es para el aroma Del auto Ya Ya ¿Qué pasó? ¿Había quedado muy adelante? Sí, estaba muy adelante Mira, este auto No es de Apoderado Se parece No, el otro es como morado Eh ¿Qué le iba a decir? Ya fui al dentista Me fue bien Tengo un poco dormido Pero poquito Oye, pero eso está hablando De un puro lado No, mentira No, porque la otra vez Cuando me dice ¿Qué me hice? ¿Qué quiere? No, no me pusieron anestesia ¿Qué? ¿Qué me hice Que andaba con la boca chueca? No me acuerdo Bueno, la cosa es que no Ahora no Porque es poquito No me puso tanta anestesia Así que ahora Nos vamos a la tienda Vamos un poco atrasados La jefa nos va a retar Que se demoraron mucho Bueno, no es que Como una hora se demoraron Es que nos demoramos Es que ocupamos ese tiempo Porque teníamos La ventana Tuya para el dentista En la mañana Entonces ahí Ahí fue El chancho le cambiaron la hora Así que mañana Tiene que ir No hay día Porque tenían que hacerle Mantención a algo A la silla A la cuerpa de ella Ya chanchita Hasta aquí nomás llegó el video Porque ya no Hasta mañana Correcto No, pero David tenemos que Ponerle a la pintación Ah, sí Verdad Que mi chancho va a pintar la reja Va a pintar la reja Nos vamos al iglú Porque ese es un iglú Está rico Aquí hay solcito rico Pero tú entras La tiendete Por esparca Gorro Primera capa Ahí chocando Vamos a ver Como se ve El antes y el después Mi chancho va a pintar La reja blanca Ahora Y el marco de ahí Blanco Y van a traer Un letrero Que vamos a poner acá arriba Se va a ver precioso Precioso ¿No te ha respondido el joven? No, todavía no ¿El chico? Mira, le ha respondido el chico El chico Las palmas Miren ese vestido Precioso Un chanchito Todos andan preguntando Por traje de baño Chancho Sí Vamos a tener que traer Traje de baño A la vuelta Así va la reja Muy bien ¿Está buena la pintura? Sí, está buena Es maravilloso Mejor que la repitamos Para Para le pique en la casa ¿Qué esa es para reja? Sí, puede ser para este No, y la más alta igual Estoy haciendo propaganda Pero si usted quiere contratarme Yo no compro elé No le pique la casa Pero Se nota Que de mayor Adelencia Ah, ya Yo estoy ordenando Acá atrás Que me han llegado Muchas cosas Pero Tengo el desorden Para grande No Así que estoy guardando Los vestidos de invierno Me llegaron más chalecos Y aquí tengo Ropa que Todavía no la he terminado De planchar Para Colgarla Miren que lindo El chalequito Ese lindo el color Miren que lindo Así que en eso Estoy yo ordenando Uno aquí Bueno, este Nuestro lugar de trabajo Nuestra bodega Así que Perdón el desorden Pero ahora estoy avanzando En el orden Para Para ir despejando Un poco Para ir despejando Igual tenemos cajas De nosotros Entonces Pues se me bajan Un poquito Entonces estoy guardando Todos los vestidos de invierno Para ya Para la otra temporada Vamos a bajar El de Naytay Un poquito Un poquito Un poquito ¡Gracias! 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 ¡Más ordenado! ¡Pam! ¡Ráscame la espalda! ¡Muchillos! 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 ¡La casa tiene 1.200 metros cuadrados! ¡Más los 300 metros que tiene! ¡El jardín, el baño y el gimnasio! ¡El gimnasio sigue! ¡La casa enorme! ¡Muchillos! 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 ¡Muchillos!